Chicas de Manualidades La Hormiga, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer una balaca en caucho muy fácil, muy bonita, una opción de negocios para todas nosotras. Yo sé que este material lo van a conseguir fácilmente en cualquier tienda de manualidades, en cualquier tienda donde vendan cintas. Es un caucho muy corriente que se utiliza para hacer las colitas o las coletas de las niñas. En esta oportunidad he utilizado caucho redondo para elaborar, si ustedes lo pueden observar aquí, es caucho redondo, delgado y caucho plano para hacer este diseño como lo pueden observar. Muy fácil, muy sencillo de hacer. También utilizamos aquí, en esta oportunidad, el terminado de esta balaca es fieltro. Y aquí hemos utilizado caucho negro del plano, de un centímetro de ancho. Lo pueden utilizar de cualquier ancho que ustedes deseen. Esta es una idea, ustedes la pueden desarrollar como deseen. Aquí ya tengo las seis tiras de caucho para elaborar la balaca. He cortado 70 centímetros de cada color, la he doblado y me ha quedado tiras de 35 centímetros. Aquí le he colocado una cinta de enmascarar para poderla trabajar fácilmente, pero ustedes pueden decirle a sus hijas que le ayuden a trenzar. Esto es algo muy sencillo y esto es muy fácil de hacer. Entonces, aquí la he colocado en mi mesa de trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trenzar normalmente, como cuando hacemos una trenza del cabello. Tienen que coger, para que le quede el diseño que yo he traído ahí, tienen que coger las tres tiras del mismo color. Y empezamos a hacer trenza normal. Sin apretar, simplemente trenzamos suavemente. Esta balaca también la pueden hacer en cordón, cola de ratón. Hay variados colores. Ahí pueden observar que es algo muy sencillo trenzar lo que son los cauchos. Fácil y sencillo. Pueden hacer la combinación que deseen. Yo aquí ya tengo una más adelantadita. La he hecho en colores más vivos. Ya cuando la he quitado, con un hilo le doy varias vueltas para evitar que se me suelte. Y aquí ya tengo la terminación. He cogido, en vez de fieltro, he cogido una cinta de 2.5 centímetros. Y he utilizado aquí en esta oportunidad, 13 centímetros de caucho. Las medidas ya se las dejo a su creatividad. Eso dependiendo de la tienta, de la medida que ustedes la deseen hacer. Vamos a hacer la terminación de esta balaca. La he hecho sencilla. Si ustedes desean, le pueden colocar, como aquí la tenemos, pegarle lo que es este caucho plano a los lados para que quede más ancha. O la vamos a hacer delgada, como la tenemos en esta oportunidad. Entonces, para finalizar, simplemente ustedes aplican silicona encima del caucho. Colocan de esta forma. Aquí la voy a terminar con cinta. Como no tenía morada, entonces voy a utilizar esa que está estampadita. Aplicamos silicona por todos los lados. Colocamos la cinta. Si ustedes ven que les ha quedado suelta, le pueden aplicar por dentro de la cinta silicona. Es así como tenemos un diseño más de una balaca muy fácil, muy sencilla. Material que podemos conseguir en cualquier tienda de manualidades. Espero este ideal les sirva. Esperamos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.